Un hombre que habría robado un celular al sur de Quito se lanzó a la quebrada del río Machángara. La policía intervino para sacarlo del lugar. Los moradores quisieron hacer justicia por mano propia. La quebrada tiene unos 30 metros. Son los exteriores de un centro comercial en el sector del recreo sur de Quito. Y es que hasta el fondo fue a dar un sujeto acusado de robo. La cartera de la señora ha estado sacando el teléfono. El chico ha verificado el teléfono y procede de una forma astuta a sacarle dicho objeto de la cartera. Tras aquello y sin nada de temor, el hombre se habría lanzado. La policía tuvo entonces que intervenir. Por varios minutos ingresaron, sortearon la dificultad de la zona y lo complejo del terreno, pero lo sacaron. Cabizbajo estaba el sospechoso. En el momento de ingresar, ingresamos con una soga para poder sacarle al ciudadano. Cuando lo revisaron, no tenía el teléfono celular. Y la policía tampoco pudo hacer nada, pues la afectada no presentó la denuncia. Por lo que sin elementos para su aprehensión, fue puesto en libertad. Al momento de no tener la evidencia necesaria y la denuncia del afectado, no podemos proceder con el procedimiento. Y es que aquí lo que llama la atención es que los dueños de lo ajeno ya no le temen a nada. Ni siquiera a las frías aguas del Machángara o a las grandes quebradas. Simplemente se lanzan para que no los atrapen. Los vecinos dicen que eso de andar los pillos de acróbatas por aquí no es nada del otro mundo. Sí, claro, es que es todito desde el boca al Machángara. Y hay bastantes chanquiñanes, hay bastantes partes donde se pueden esconder. Quisieron hacer justicia por mano propia, sin embargo, los uniformados lo impidieron. Se pide a la ciudadanía tener mucho cuidado con sus pertenencias, pues en época de fin de año los pillos le echan ojo a las compras ajenas. Informo Marilín Jaramillo.